¡Buenos días! Es un gusto, como siempre, saludarle a esta hora de la mañana en que nosotros ya estamos listos para informarle sobre las noticias más importantes que se han generado en las últimas horas, esto de las tormentas, de los huracanes, de los meteoros que se están registrando en nuestra zona aledaña. Más adelante tenemos los detalles de toda la información. ¿Qué le parece si como todos los días lo invitamos para que se quede con nosotros? Mucha, mucha información la que se ha generado en las últimas horas. Ponemos a su disposición nuestras líneas telefónicas, nuestros números y nuestras redes sociales para que usted se comunique con nosotros, nos va a llegar sus comentarios, alguna duda que tenga, si es necesaria alguna información, recuerde que estamos para servirle y en la medida que es posible tratamos de canalizar todas estas peticiones a las instancias correspondientes. También lo invitamos para que nos siga a través de nuestro canal de YouTube, NC26 Tampico, totalmente en vivo a partir de este momento. Usted nos puede seguir, si va de un lugar a otro y quiere seguir bien informado, puede hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, NC26 Tampico. ¿Qué le parece si ya arrancamos con las noticias? Precisamente, pues que tienen que ver con esto de los fenómenos hidrometeorológicos que han estado amenazando nuestras costas. Precisamente el día, pues durante la noche de ayer, ya este fin de semana tocó tierra, el huracán Katia estuvo pues alrededor de las 22 horas ya teniendo este impacto como se había pronosticado, afortunadamente ya se ha degradado a tormenta tropical y bueno, son las lluvias torrenciales sobre todo lo que va a dejar, como ya lo hubiera anunciado, mucha agua para pues esta zona afectada y también aquí en la zona sur traerá algunas precipitaciones al respecto. Y mire, por supuesto que las autoridades del norte de Veracruz y también en nuestra zona ya están pues realizando, ya estaban desde ayer, pues realizando algunas acciones preventivas ante pues dicha situación. La Dirección de Protección Civil Tampico se encuentra en constante monitoreo del incremento en los niveles del río Pánuco, todo ello en coordinación con personal de Capitanía de Puerto, quien es la indicada para tomar las medidas necesarias para resguardar a la población. Eduardo Morales, Director de Protección Civil, confirma que se ha mostrado un incremento en los niveles del Pánuco, así como palizadas sobre este caudal que divide al norte de Veracruz con el sur de Tamaulipas. De ahí, que Capitanía de Puerto no descarte el cierre del servicio en El Paso durante los próximos días. Sí, definitivamente en los próximos días vamos a tener un incremento en el río Pánuco, lo cual vamos a seguir monitoreando para estar atentos y si en un momento dado la Conagua nos informa que puede haber un alertamiento de desbordamiento importante en nuestra zona, estaremos dando ahí sí, de manera oficial, la voz de alertamiento para empezar a evacuar a las zonas que se verían afectadas en un momento dado. A ver, sí, va a empezar a bajar palizada, estamos coordinados con la Capitanía de Puerto, ellos ahí hacen la función correspondiente en los pasos de lanchas, en un momento dado ellos estarán suspendiendo el paso de lanchas cuando consideren pertinente y no exponer a los ciudadanos que tienen que cruzar de ambas aceras el río Pánuco. Confirmó que las lluvias continuarán en la entidad, además de que se espera la avenida de agua originada de las precipitaciones de otros estados del país, por ello se está verificando los niveles del río Pánuco, cuya medida de prevención es resguardar la integridad física de los usuarios. Van a haber lluvias intermitentes en nuestra zona, se pronostica alrededor de 10 a 15 milímetros de precipitación, realmente es poca y va a ser de manera intermitente. Aquí hay que hacer un comentario, el sistema de alerta temprana nos ubica o nos señala con color naranja o naranjado, lo cual ya las lluvias ahí se generan de 150 o 150 milímetros de precipitación. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello. Bien, pues estas son parte de las acciones que realizan el monitoreo constante sobre los niveles del río, de lagunas y bueno en general todas las acciones que pudieran disminuir algún riesgo para la población ante estos remanentes que pudieran estar afectando aquí en nuestra zona. También allá en Ciudad Madero, autoridades de protección civil hablan al respecto y sobre todo hacen un llamado, puede sonar recurrente, repetitivo, pero es importante que nosotros como ciudadanos estamos al pendiente de las fuentes oficiales, notas e información de gobierno que se está comunicando para que usted no esté en una situación de alarma innecesaria. Hay que estar bien comunicados sobre algunas versiones que estuvieron generándose en redes sociales, sobre todo para que usted no tenga, pues ahora sí como dicen, una situación de alarma innecesaria. El potencial de lluvias persistirá en el sur de Tamaulipas. El director de protección civil en Ciudad Madero, Miguel Ángel Valdés, precisó que el huracán Katia se convirtió en categoría 2. Dejará mucha lluvia, ya que se prevé que impacte en el estado de Veracruz. Hasta el momento solo ha dejado encharcamientos a nivel de banqueta. Para esta región habrá cielo medio nublado con protección de lluvias considerables en la porción sur, visibilidad reducida, con posibles rachas de viento de 80 kilómetros por hora. Punto avisó que esta situación podría establecerse para este sábado en la tarde. Principalmente algunas lluvias, precipitaciones considerables, las bandas nubosas que está dejando este fenómeno, pues sí, nos van a alcanzar un poco en el transcurso de la tarde, noche todavía, pero bueno, hay indicaciones muy precisas de nuestro alcalde Andrés Orrilla para hacer lo necesario y responder en tiempo, informa la ciudadanía. Tenemos algunos encharcamientos, principalmente en colonias como el hipódromo, que es común que se inunde. Ya estamos trabajando muy de la mano de la Comisión Nacional del Agua en el bombeo de la misma. Y bueno, todas las áreas del ayuntamiento están trabajando para que minimizar los efectos que se puedan generar a causa de este fenómeno. Señaló que por instrucciones del alcalde Andrés Orrilla, Moreno, se pondrá a disposición de las familias que lo requieran, el Auditorio Américo Villarreal Guerra como albergue, en caso de que las lluvias afecten sus hogares. Voy a habilitar el Américo Villarreal como medida preventiva y que si hubiese la necesidad de canalizar a alguna familia a este refugio, pues ya se tenga listo, ya hablamos con la directora del DIF municipal, también por indicaciones de la presidenta del DIF, para habilitarlo y estar todos en la misma frecuencia y listos para poder atender a la ciudadanía. Por último, dejó en claro que la información que circula en redes sociales de que posiblemente habrá un sismo o un tsunami, es totalmente falsa, que no se alarme la ciudadanía ni se deje engañar. Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, es importante que la ciudadanía sepa que hay medios importantes como ustedes que pueden difundir veracidad en la noticia, en ese sentido queremos decir que lo que se está difundiendo en redes es totalmente falso, no somos una zona considerada de alto riesgo sísmico, ni tampoco estamos en las posibilidades de que podamos tener un tsunami, es una información totalmente falsa la que se está difundiendo en las redes sociales, ya estuvimos en contacto también con la coordinación estatal de protección civil, el ingeniero Pedro Granados y he hecho también las aclaraciones al respecto, es una información que es falsa, que no la está dando ninguna dependencia municipal, estatal ni federal y bueno, es importante que la gente esté comunicada. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26 Bien pues así la situación actual como ya lo señalamos al principio, ya este pues huracán en su tiempo categoría 2 fue, está degradado totalmente a tormenta tropical y bueno, son precipitaciones las que se esperan para nuestra zona únicamente, autoridad del norte de Veracruz, y bueno, están más asociadas a otro tipo de acciones para bueno, afrontar estos embates de la naturaleza. Pero oiga, algo que no podemos dejar de lado son las diversas pues reacciones, comentarios que se llevan a cabo, sobre todo en redes sociales, sobre estos fenómenos que están ocurriendo, muchos lo asocian que pudiera ser generado tras la alineación de astros que tuvimos el pasado 21 de agosto. Hay algunas versiones, predicciones incluso en donde se habla de que podrían generarse por lo menos seis meses más estos fenómenos de la naturaleza, incluso desastres que pudieran estarse presentando a raíz de este eclipse solar que tuvimos hace algunas semanas. En los últimos años el tema de las condiciones climáticas y desastres naturales han sido punto de debate entre las diversas culturas y creencias de la población, que va desde los argumentos científicos, astrológicos, hasta los que hablan de una relación con predicciones bíblicas o ancestrales. Lo cierto, es que desde que se anunció el eclipse solar el pasado 21 de agosto, han surgido diversas reacciones, incluso la comunidad esotérica de la zona se ha pronunciado con hechos relacionados al evento telúrico de este jueves. En el 85 por ahí se me dio la visión del terremoto que hubo en la Ciudad de México, a lo que es en la noche de anoche, eran como las nueve de la noche cuando empecé como con un dolor de cabeza y así, conocido para mí, conocido para mí cuando algo va a pasar. Lo que yo veía era muchos edificios caídos, pero estábamos más enfocados al huracán y yo preguntaba, bueno, un huracán hace todo esto, hace todo esto, este, y era, era muy diferente, era muy diferente mi visión porque en un huracán, bueno, se pueden ver lo que es el aire. Yo no veía aire, simplemente las casas derrumbándose, derrumbándose y este, pues más tarde, más tarde nos dimos por las redes sociales, también nos dimos cuenta de que había habido lo que es el terremoto. La psíquica clarividente Gabiluna, con más de 35 años de experiencia en el esoterismo, reconoció que los eclipses solares han sido interpretados como malos presagios por muchas civilizaciones, ya que le restan energía a la franja que se oscurece durante dicho fenómeno, dando paso a una serie de catástrofes naturales que podrían extenderse hasta los próximos seis meses, teniendo como radio de afectación a la zona sur. Un programa de radio donde yo señalaba esto, de que iban a venir, ahora sí que este tipo de cosas, de cosas sobrenaturales. Lo que es previo al eclipse, yo tuve premoniciones, que constantemente siempre, siempre las tengo. En este caso vi que lo que es el eclipse donde iba a ser, lo que es en América, donde se iban a alinear los astros, en esa parte de ahí, y yo lo comenté en el programa, en el programa de radio, en esa parte es donde se iban a acaecer muchas cosas, inundaciones, lo que son ciclones, lo que son sequías, lo que son, pues, lo que son desastres naturales. Y pues nosotros también vamos a alcanzar, vamos a alcanzar parte de todo esto, lo que no se va a ver en un lado o se va a ver en otro lado, pero realmente va a pasar. La psíquica dijo que son muchas las versiones que pueden regir en la actividad de nuestro planeta y sin duda la relación de los astros tiene gran influencia en todos los aspectos de la vida cotidiana, por lo que parte de su trabajo es realizar limpias o alineación astral en las personas. Bueno, es donde se alinean los cosmos, el cosmos. Si tu cosmos está cristalizado hay que reestructurarlo para que el universo, pues, se rija a tu favor. Normalmente me llegan a mí, a mis consultas personas con su cosmos cristalizado, cuando es por las envidias, cuando es por las malas voluntades, cuando es por la vida que ellos mismos llevan. Entonces, pues, es tiempo de hacer este tipo de reestructuración para que les vaya bien y para que tengan una buena protección. ¿Cuánto dura esto? ¿Cómo se prepara? Cada cuando hago yo esas limpias es el primer viernes del mes. Finalmente, la esotérica resaltó la importancia de mantenerse informado y el pendiente de las recomendaciones de las autoridades, pero lanzó un llamado para que no se deje de lado la concentración de acciones preventivas en materia de desastres naturales, advirtiendo que en lo que resta del año, la zona sur será eje de muchas actividades de fenómenos naturales atípicos. Y, pues, ahora sí que debemos de prever todo ese tipo de acontecimientos, de ahora sí estar preparados de alguna manera u otra porque vienen muchas cosas. ¿Qué es lo que tú recomiendas? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú traes que parte de la ley? Yo recomiendo que, como lo que es protección civil o lo que son las autoridades en cuanto a esto, pues, tomar parte de las cosas de prevenir, porque, pues, ahorita son unas cuantas lluvias y cómo estamos en la ciudad. Entonces, creo yo que nos falta mucho, nos falta mucho por ese lado porque, pues, como que no estamos preparados para ese tipo de situaciones. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza. Bien, pues, otra perspectiva sobre lo que se está generando con esto de los desastres naturales. Algunas personas hablan del calentamiento global, el cambio climático. Incluso hemos escuchado hasta, pues, las llamadas profecías apocalípticas sobre lo que está generando. Pero, oiga, es un buen llamado porque la naturaleza seguramente está emitiendo, pues, alguna señal para que nosotros estemos al pendiente, cuidando nuestro entorno y evitemos que se generen este tipo de situaciones. Tal vez está a nuestra mano hacer. Oiga, antes de ir al corte, vamos a informarles sobre, pues, la suspensión o reducción de servicio de agua potable que se realizará aquí en nuestra zona conurbada. Precisamente informan que se va a dar cabo la reducción de la presión para este domingo 10 de septiembre en un horario de 2 a 6 de la mañana. Desde las 2 horas hasta las 6 de la mañana se estará, bueno, presentando esta reducción. Es importante que usted, pues, atienda las recomendaciones necesarias. Esto se realizará por trabajos de mantenimiento. Se verán afectadas las colonias en Tampico, Altavista, Sierra Morena, Guadalupe, Lomas de Rosales, Petrolera, Campbell y colonias aledañas en Ciudad Madero. Las colonias Unidad Nacional, Arbol Grande, 20 de Noviembre, Monteverde y Colonia Americana. Está el pendiente. Más adelante volveremos a dar el detalle de las colonias que se verán afectadas para este domingo. Mañana será el día en que se tendrá la reducción en la presión del servicio. Vamos a ir a un corte para no le cambie. A regreso más noticias. Durante mucho tiempo se abandonó el sector educativo y eso definitivamente tenía que cambiar. He visitado ya a la mayoría de los planteles de nuestro municipio con una sola convicción. Que ninguna escuela se quede sin recibir algún tipo de apoyo. Y llegar a los planteles, ver las caritas de los niños y los esfuerzos sumados de papás y maestros, me indica que con la educación vamos por el camino correcto. En Altamira respondemos con hechos e informamos resultados. Es querido, es lindo, es trabajo, pobreza y muchos tipos de riqueza. Un lugar sin memoria pero con muchos recuerdos. Donde la modernidad se funde con la tradición y surge lo increíble, lo mágico. Entender a México. Milenio. Proteja su vehículo y prolongue su vida útil. Car Protector. Centro Integral Automotriz. Los especialistas en el cuidado de su automóvil. Blindaje a cristales y polizado fino antirrayas. Instalación de alarmas automotrices. Lavado y teflón a vestiduras. Anticorrosivo a chasis y carrocería. Protección a pintura con acabado espejo. Venga y con los canos. Car Protector. La estética de tu automóvil. Jóvenes, ¿qué entienden por participación ciudadana? Es cuando uno tiene su credencial de elector y va a votar. O como cuando participamos como observadores electorales o funcionarios de casilla cada que hay elección. Muy bien, pero además la participación ciudadana también implica emprender acciones para ayudar a la comunidad. La democracia crece con tu participación. En Tamaulipas, todos hacemos la democracia. Ciudadanos maderenses, así es como le reiteramos que la mejor evaluación que se puede hacer de nuestro trabajo es en el día a día de Ciudad Madero. De lunes a domingo, las 24 horas. Esa es nuestra verdadera vocación. Un gobierno ciudadano y comprometido por nuestra ciudad. Primer informe de gobierno municipal, Andrés Zorrilla Moreno. Ayuntamiento de Ciudad Madero. Lo tienes que saber, tú tienes el derecho a recibir información de cualquier institución, lo tienes que saber. Y si no te la dan, el INAI te ayudará y te lo resolverá, lo tienes que saber. Tú tienes el derecho a obtener la información que quieras. Pregunta al gobierno e instituciones que reciben recursos públicos. Si no te la dan, conéctate a www.plantaformadetransparencia.org.mx. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate, es tu derecho. Bien, continuamos con más información. Oiga, aquí en nuestra zona, específicamente en Ciudad Madero, se llevará a cabo una recolección de víveres. Un centro de acopio se establecerá, pues para ayudar a las familias que fueron afectadas con el sismo del pasado jueves. La asociación Altac, AC, informaron hoy que abrirán un centro de acopio para ayudar a la población afectada por el sismo de 8.2 grados que impactó a varios estados del centro y sur del país, así como los afectados por las lluvias en la zona sur. Así lo informó el presidente de esta asociación, Juan Antonio Valdera Ruiz, dijo que estarán recibiendo comida enlatada, ropa, pilas, lámparas o cosas que sean de utilidad para los afectados. Nos enfocamos en ayudar a las personas de escasos recursos de aquí de la zona que se han visto afectadas por estas lluvias. Queremos armar despensas para apoyar a ese tipo de personas. Y lo que es las personas que fueron afectadas con el sismo de 8.2 grados en la escala Richard, en Oaxaca, vamos a mandar unas camionetas con las despensas, con todo lo recaudado para el día martes. La convocatoria se inicia de aquí al martes en recaudar toda lo que es la despensa necesaria para enviar a la gente que más lo necesita allá en Oaxaca. Ahorita aquí me está apoyando lo que es en redes mi amigo Tampico Madre MX, Enrique Gavara, y de Dirección de Atención a la Juventud, Juan Gutiérrez, toscano. Estamos lo que es aquí en conjunto para iniciar este apoyo y pedir a todas las personas que apoyen y que seamos empáticos, que ayudemos a quien más lo necesita ahorita en esta situación. Por su parte, el director de Atención a la Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Madre, Juan Felipe Gutiérrez, toscano, señaló que coadyuvarán con la asociación ALTAC para juntar víveres para mandar a los afectados por el sismo y los afectados por las inundaciones en Ciudad Madre. Bueno, como municipio vamos a apoyar habilitando este centro de acopio. De aquí al día martes vamos a subir lo que es la convocatoria en redes sociales, ya que las redes sociales han sido nuestra mayor herramienta para generar este tipo de campañas sociales y generada iniciativa por jóvenes para beneficio de los afectados en estos sismos y así como los afectados que van a resultar de nuestro municipio. Entonces, nosotros vía redes sociales y vía también en la oficina podemos recibir lo que son alimentos, así como diferentes materiales que puedan donar, en este caso lámparas, pilas, etcétera, etcétera, porque hay comunidades que no cuentan con luz. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26. Bien, pues ya lo escucho, tendrá hasta este martes para que usted, si tiene la oportunidad de apoyar, bueno, pueda acudir a este centro de acopio y más información puede hacerlo por medio de las redes sociales para estar en contacto con este tipo de grupos que están siendo voluntarios y solitarios con estas familias que fueron afectadas por el sismo. En más información, fíjese que aquí en Ciudad Madero se registró un nuevo incidente, una, pues, deslave de una vialidad en la colonia Unidad Nacional. Nuevamente un socavón se genera en esta zona. Un nuevo hundimiento se registra en Ciudad Madero, este en la avenida Monterrey, esquina con Colima de la colonia Unidad Nacional. El hecho ocurrió durante la noche del jueves por el reorganecimiento generado y el deslave bajo el concreto por una rotura en la línea de drenaje. Así lo informó el secretario de Obras Públicas, Gustavo Estringer Luna. Se presentó el día de ayer observaciones por parte del Departamento de Protección Civil donde se presentaba una fisura en el suelo de esta avenida. Se procedió a abarricar el área porque se presentaba un punto de riesgo mayor como el que ustedes están presenciando en este momento. Se les hablaron al Departamento de la Gerencia Técnica de Comapa y acudieron al punto a las 10 de la noche. Lo que podemos ver al detectarse es una fuga en el colector de lo que es lo hidrosanitario. Tenemos un radio aproximadamente de 3 metros de diámetro de radio y se va a proceder a sanear el área, a drenarla para poder detectar las fugas y posteriormente poder hacer la compactación de esta área que ustedes están presenciando en este momento. Personal de Obras Públicas y Comapa ya trabajan en el sitio para efectuar las reparaciones necesarias en esta transitada vialidad maderense. Digo que se está evaluando la extensión, profundidad y si hay más daño. Híjole, por ejemplo en la 20 de noviembre se han detectado más de 22 puntos de riesgo. Este punto que ustedes ven ahorita no estaba detectado sobre la avenida Monterrey pero yo creo que es muy necesario volver a hacer una exploración en todo el suelo, en todas las áreas de Ciudad Madero con el apoyo del Georadar. Vamos a platicar con la gerencia técnica nuevamente para poder actuar de una manera preventiva para poder evitar este tipo de situaciones como las que ustedes pueden observar. El punto del Isoque así como se presentó este socavón a varios puntos en la ciudad que pueden presentarse como son la 20 de noviembre la misma Unidad Nacional y la Ampliación Unidad Nacional, entre otras. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26. Bien, vamos a hacer un corte pero antes le vamos a recordar que la Comapa Zona Conurbá está informando que se va a cabo una reducción de presión para este domingo mañana desde las 2 a las 6 de la mañana, esto por trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en la planta potavizadora de Alta Vista y Obrera. Las colonias afectadas serán en Tampico, la colonia de Alta Vista, Sierra Morena, Guadalupe, Lomas de Rosales, la colonia petrolera, Campbell y bueno, las colonias aledañas a este sector en Ciudad Madero, Unidad Nacional, Albor Grande, 20 de noviembre, Monteverde y Colonia Americana para que usted tome las debidas precauciones. En el momento de ir a un corte pero no le cambio el riesgo, todos los detalles del pronóstico del clima con nuestro compañero Felipe Palacios. Por nuestra información veraz y oportuna y porque 86 de cada 100 lectores nos prefieren circulamos muy por encima de los demás. El Sol de Tampico El periódico de mayor circulación Todo estuvo perfecto, tiene un excelente servicio, la comida deliciosa. 210 habitaciones, transporte redondo, aeropuerto, hotel, internet en todas las áreas, gimnasio, amplio estacionamiento, alberca exterior, restaurant bar. Hotel Posada de Tampico los espera en la zona dorada, la mejor ubicación cerca de los atractivos turísticos y centros comerciales de la ciudad. En Hotel Posada de Tampico, nuestro gusto es atenderte. Ciudadanos maderenses, así es como le reiteramos que la mejor evaluación que se puede hacer de nuestro trabajo es en el día a día de Ciudad Madero, de lunes a domingo, las 24 horas. Esa es nuestra verdadera vocación, un gobierno ciudadano y comprometido por nuestra ciudad. Primero informe de gobierno municipal, Andrés Zorrilla Moreno, Ayuntamiento de Ciudad Madero. Buenas Nuevas, lunes a sábado, 7.55 de la mañana, por Canal 26, La Imagen del Puerto. He emprendido esta gestión con el firme propósito de trascender en la vida histórica de mi Tampico. Mueve mi voluntad el amor que siento por esta ciudad que me vio nacer. Hago míos los sueños de todos los tampiqueños por ver un Tampico próspero, pujante y en paz. Primer informe de gobierno, profesora María Magdalena Peraza Guerra. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros a través de Noticieros Canal 26. Aquí tenemos información importante en las condiciones climatológicas se refiere. Y bueno, hoy sábado también hay noticias, así que hay que mantenerlo bien informado. Mi nombre es Felipe Palacios, comenzamos con la información. Le he platicado acerca de la onda tropical número 33. Esta sigue todavía ubicada bien en el Pacífico. Y bueno, obviamente tiene un desprendimiento de bandas nubosas que siguen todavía ocasionando alguna perturbación para sobre todo también Michoacán y Guerrero. Donde pues bueno, obviamente seguirían todavía este tipo de desprendimiento de bandas nubosas, seguiría todavía ocasionando algunas precipitaciones hacia estas mismas costas. Una línea de vaguada que se encuentra también hacia las aguas del Pacífico, pero obviamente no tiene mayor relevancia. Lo que sí queremos comentarle es que bueno, ya este huracán que se había vuelto categoría 2 el día de ayer ya se vuelve tormenta tropical. Y me refiero a Katia, que se encuentra con una latitud de 20.1 grados y una longitud de 97.7 grados. Esto mismo tiene un desplazamiento, obviamente, hacia el oeste-suroeste de 4 kilómetros de Coatzatlan, Puebla. Esto mismo, obviamente, ya está ingresando a territorio nacional mexicano. Se ha debilitado, ha perdido fuerza. Actualmente recurre a 20 kilómetros al oeste, repito, de Coatzatlan, Puebla. Y bueno, obviamente, el desplazamiento actual es del oeste-sureste a 4 kilómetros por hora. Tiene vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de 75 kilómetros por hora. La presión barométrica que tiene actualmente esta tormenta tropical Katia es de 1.004 milivares y obviamente, pues ya ha sido un poquito mayor a comparación del día de ayer. Esto mismo se ha estado debilitando. Por otra parte, también en el Atlántico sigue el huracán Irma con categoría 4. Este sigue todavía avanzando. No toca definitivamente hacia la isla de Cuba, pero sí por fuera. Y obviamente, por este mismo contorno sigue todavía con sus bandos nubosos ocasionando lluvias torrenciales, lluvias muy fuertes. Y esto seguiría todavía avanzando hacia la Florida. Este mismo trayecto que se había pronosticado desde hace algunos tiempos. Y bueno, obviamente, pues para la República Mexicana solamente seguimos teniendo entrada de humedad proveniente del Golfo de México derivado a esta tormenta tropical. Lo mismo que estaría pasando para el sur de Tamaulipas con algunas precipitaciones y nubosidades que tendríamos todavía el día de hoy. Mañana ya se irá recuperando un poquito más el termómetro. Ya para la próxima semana ya estaremos con unas condiciones totalmente diferentes. Así que vamos con nuestra siguiente imagen de satélite. Esta misma también nos indica más a detalle cómo ha entrado esta tormenta tropical, ahora Katia, que se ha involucrado hacia las costas también de Veracruz. Ha introducido más hacia el interior de la República Mexicana. Y que bueno, este mismo sistema se ha ido debilitando poco a poco. Como se lo he comentado, ya las rachas de vientos que obviamente mantiene pues son relativamente bajas a comparación de cómo se encontraba directamente en las aguas del Golfo de México. Sin embargo, obviamente siguen todavía sus bandas, repito, ocasionando algunas precipitaciones para el sur de Tamaulipas, sobre todo también para Hidalgo y el centro del país. Hacia Tamaulipas tenemos nubosidades en gran parte de este mismo territorio. También para el estado de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí. Para el estado de Tabasco también tenemos algunas precipitaciones que se están presentando. De igual forma también para el estado de Campeche. Más despejado para Yucatán y el estado de Quintana Roo de igual forma. Y más hacia el norte, algunas precipitaciones de carácter ligero. Vamos ahora a conocer las temperaturas. Esta mañana que se hila el termómetro para Nuevo Laredo. 23 grados centígrados. 24 para Reynosa, al igual que Matamoros. 23 para Sotola Marina. Tenemos 22 actuales para nuestra capital del estado, Ciudad Victoria. Y Tampico, Madero y Altamira, que es nuestra zona metropolitana, se encuentra en los 22 grados centígrados. Con una sensación térmica de los 24 grados centígrados. Una humedad que se encuentra actualmente en el 90%. Probabilidad de precipitaciones en un 50%. Cabe señalar el punto de recibo que lo tenemos actualmente en los 21 grados centígrados. Tenemos también vientos que son componentes del este-noreste a tan solo 14 kilómetros por hora. Una presión atmosférica estable en los 1,013 milibares. Tiende a que suba a los 1,016 milibares para que también tome sus precauciones. Y tenemos también un oleaje de 2 a 3 pies. Puerto abierto, embarcaciones mayores. Cerrado hasta el momento, embarcaciones menores. Vamos a conocer las condiciones para los próximos días. ¿Cómo van a estar? El día de hoy vamos a tener una máxima de los 28 grados centígrados. Las lluvias no se descartan para el día de hoy. Mínima de 24. Para el domingo tendremos día soleado. Máxima de 30. Mañana mínima de 23. Para el lunes, como les decía, se recupera un poco el termómetro. Entre los 29 grados centígrados mínima de los 23. Para el martes, día soleado, una máxima de 32. La mínima será en los 23 grados centígrados. Y así oscila el termómetro hasta el próximo jueves. El viernes tendremos una máxima de 31. Mínima de 24 grados centígrados hasta el momento. En la información solar, hoy vamos a tener nuestro ocaso a las 7 con 39 minutos. Mañana nuestro orto salida del sol será a partir de las 7 de la mañana con 16 minutos. Y el ocaso a las 7 con 38 minutos. Hasta aquí toda la información del pronóstico del tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme. Me espero el lunes, primordialmente Dios, a partir de las 8 de la mañana a través de Noticieros Canal 26, aquí mismo por la imagen del puerto. Te deseo que tengas un excelente fin de semana. Pásenla muy bien. Buenos días. Durante mucho tiempo se abandonó el sector educativo y eso definitivamente tenía que cambiar. He visitado ya a la mayoría de los planteles de nuestro municipio con una sola convicción. Que ninguna escuela se quede sin recibir algún tipo de apoyo. Y llegar a los planteles, ver las caritas de los niños y los esfuerzos sumados de papás y maestros, me indica que con la educación vamos por el camino correcto. En Altamira respondemos con hechos e informamos resultados. Y ahora en la zona centro de Altamira, en la calle Morelos 200B, a unos pasos del Boulevard Allende. Recuerda que en Opti Carravali tenemos un mundo de lentes para ti. Te esperamos. Uno de los programas que más nos une, que más nos enorgullece, es el del transporte escolar gratuito. Esta acción de apoyo a la economía de los padres de familia les ha permitido un ahorro por más de 150 mil pesos. Llegó para quedarse, para servir a los niños y a las niñas, así como a los jóvenes estudiantes de Ciudad Madero. Primer informe de gobierno municipal, Andrés Zorrilla Moreno, Ayuntamiento de Ciudad Madero. El alcalde de esta ciudad capital, Óscar Armadas Esmer, sostuvo su quinto día de encuentros vecinales, haciendo un ejercicio de evaluación a las acciones, programas y obras que desarrolla su administración a casi un año de gestión, tocando el turno a los vecinos y representantes de comités ciudadanos del sector sur del municipio, sumando más de 10 mil victorenses a los que cada cara ha vendido cuentas en la última semana. En la escuela primaria Estado de Tamaulipas, 2 mil victorenses de varias colonias revisaron junto al alcalde y sus funcionarios municipales la prestación de los servicios, esquemas sociales, culturales, deportivos e infraestructura que el ayuntamiento realiza a lo largo de Victoria. Recibimos una ciudad con muchos problemas, con muchos rezagos y desde el primer minuto los enfrentamos, desde el primer minuto dimos la cara, nos pusimos a trabajar de la mano de ustedes, de los diputados locales, diputados federales, delegados y con el apoyo de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Francisco García Cabeza de Vaca, logrando el plan de obras más importante. Este es un primer paso, vamos juntos por más, afirmó el Edil Capitalino. En este sentido, hizo un recuento y juntos evaluaron logros como la pavimentación con concreto hidráulico de 125 cuadras y como esta semana se anunció, la rehabilitación infresada de 129 más para bancar en los próximos días, el inicio de reposición de 3.600 lámparas de luz mercurial por LITS con 10 años de garantía, la adquisición de 25 camiones de basura que permitió doblar la recolección, la compra de 20 patrullas para tránsito, el equipamiento para direcciones como protección civil, limpieza y servicios públicos, además de otras áreas sensibles por su prestación de servicios, entre otros. La Diputación Permanente del Congreso del Estado dictaminó a favor diversas acciones que fortalecen la salud y educación de los tamaulipecos, así como el sector productivo del Estado. Va a salir adelante hoy en la sesión permanente una propuesta de Veda Leticia Gerardo, que la iniciativa se presentó la semana pasada, hoy se va a dictaminar que tiene que ver con la salud bucodental. Es para que se defina bien dentro de la Secretaría de Salud exactamente de qué se trata, porque desafortunadamente algunas personas pueden tener algún tipo de infección, inclusive puede llegar hasta la muerte y no se le da la atención debida. Además, recibió dos iniciativas promovidas por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que busca facilitar el libre desarrollo de la sociedad y llevar a cabo el refinanciamiento de la deuda pública directa estatal. El presidente del órgano dictaminador, Carlos García González, dio lectura a la acción legislativa votada procedente, por lo que se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros a donar un predio ubicado en el kilómetro 21.5 en la carretera Matamoros-Victoria, en favor de la asociación ganadera local de dicho municipio. Considero que con la presente autorización de donación, la asociación local ganadera de Matamoros estará en condiciones de llevar a cabo la construcción de un corral de acopio y usos múltiples, para así contribuir con el desarrollo productivo del sector ganadero de esta reunión, beneficiando así a pequeños y grandes productores ganaderos por igual. Por otro lado, estos corrales, al ser también de usos múltiples, les brindarán la oportunidad de organizar eventos como subastas ganaderas y ser de nueva cuenta anfitriones del programa de mejoramiento genético. La comunidad universitaria de Ciudad Mante recibió a José Andrés Suárez Fernández con una efusiva bienvenida para ofrecerle todo su apoyo como candidato a la rectoría de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por el periodo 2018-2021. Estudiantes, profesores y directivos de la unidad académica multidisciplinaria Juan Mante Centro y de la Escuela Preparatoria Mante, le manifestaron el compromiso de trabajar unidos para que su liderazgo encamine a la UAD hacia la excelencia. En su primera actividad en Ciudad Mante, el candidato a rector estuvo en la unidad académica para compartir de manera muy estrecha con estudiantes y maestros su propuesta de trabajo. En su mensaje, agradeció la bienvenida que le brindaron cientos de estudiantes de las seis carreras que imparte la UAD en Mante y los convocó a construir juntos el plan de desarrollo que marcará el rumbo de la universidad en los próximos cuatro años. Expuso los ejes y temas estratégicos de su propuesta, señalando que se hará énfasis en la rendición de cuentas a la sociedad para saber cómo está trabajando la universidad en su misión de formar a profesionales útiles al desarrollo y a la competitividad del Mante, la región, del Estado y del país. En medio de la jubilosa recepción, la juventud le expresó El Mante lo queremos para el lector, por conducto del alumno Pedro Daniel Morales Reyes, quien señaló que su trayectoria y experiencia garantiza una gestión que atenderá puntualmente las necesidades de los estudiantes. Desde la capital del Estado, Ciudad Victoria, en las imágenes, Ernesto Muñiz informó Alfonso Merino para Noticieros Canal 26. Música tropical, sketches, baile, lo encuentras en Inflacable TV con Víctor y Rubén Rodríguez. Todos los martes a las 12 del mediodía por Canal 26, la imagen del puerto. Mañana, tarde y noche 365 días al año, recorremos las calles de la ciudad para llevar a tus manos la información verácea oportuna. El Sol de Tampico El periódico de mayor circulación André y su pelotón de payasos te llenan de sorpresas y diversión en tu programa Chabavísimo. Todos los sábados a las 9 de la mañana por Canal 26, la imagen del puerto. Música Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos en la información de los deportes. Esta mañana aquí en Noticieros Canal 26 vamos a iniciar con la información. Quiero comentarles sobre la entrevista que dio el director del deporte en nuestro estado, Carlos Fernández Altamirano. Él habla sobre la convocatoria ya próxima del Premio Estatal del Deporte y habla de lo que ha sido precisamente el deporte de nuestro estado a un año de la actual administración del gobierno del estado. Realmente de acuerdo. Aún estamos esperando la convocatoria original que expide Conade con todos los lineamientos. Una vez expedida la convocatoria ya programaremos la fecha que está programada que sean las mismas fechas que el año anterior entre noviembre y diciembre y pues bueno, acuérdense que por ahí aumentamos bueno, anexamos dos categorías el gobernador lo mencionó el cual es el premio al deportista amateur y el premio al deportista adulto mayor. Sí, totalmente. Se arrancó con el pie derecho desde un principio y pues bueno, es producto del trabajo no hay, ahora sí que aquí que hay magia no hay hilo negro que hayamos descubierto es producto del trabajo de siempre estar las 24 horas los 7 días de la semana viendo qué podemos traer para Tamaulipas qué oportunidades podemos acercar para los atletas cómo podemos sacar a todas esas personas a todos esos niños ponerlos, ponerles cerquita el deporte y pues bueno, solamente eso producto del trabajo de todo el equipo del instituto. Mire, por otra parte en el fútbol de la tercera división el equipo Celestes Jaibo o llamado Orgullo Jaibo en este torneo de la tercera división pues se estará enfrentando el día de hoy hoy sábado en punto de las 4 de la tarde estará visitando el conjunto de Atlético Allende este partido se va a realizar este equipo de Atlético Allende ahora tiene como sede la ciudad de Piedras Negras, Coahuila es por eso que el equipo que dirige el Chocolata Hernández se trasladó hasta allá hasta el estado de Coahuila para enfrentar este partido de la jornada número 2 de la tercera división el equipo tan pequeño buscará su segundo triunfo triunfo de la temporada la semana anterior en el arranque del torneo pues se iniciaron con el pie derecho con un triunfo de 1 por 0 y hoy, hoy sábado en punto de las 4 de la tarde buscarán su segundo triunfo de este torneo de la tercera división el otro equipo me refiero al equipo del INSS de Altamira tenía actividad también el día de hoy frente al conjunto 5 estrellas allá también en la Sultana del Norte pero este partido se pospuso ya que el equipo de aquella ciudad no tiene campo donde jugar porque esperarán nueva fecha para este partido y hoy en punto de las 8 de la noche el equipo del Tampico Madero estará recibiendo el conjunto de Dorados de Sinaloa un equipo difícil para el cuadro celeste el equipo de Dorados llega pues en primer lugar como primer lugar en el actual torneo del Ascenso MX con 14 puntos mientras que el Tampico Madero se ubica en la tercera décimo tercera posición es decir, el lugar número 13 con tan solo 6 unidades de ahí la diferencia entre estos dos equipos sin embargo pues el Tampico Madero tratará de hacer un buen partido de sacar el resultado los tres puntos que ya es necesario aquí sobre todo en casa aquí con su afición 8 de la noche allá en el estadio Tamaulipas y el día de ayer pues se realizaron también varios encuentros de lo que se refiere al Ascenso MX Atlante y Mineros empataron a cero los venados de Yucatán 1 por 0 Alebrijes Cafetaleros 0-0 contra San Luis Cimarrones 3 por 1 Apotros del Estado de México y Murciélagos Murciélagos cayó como local frente a Correcaminos 2 por 3 el equipo de Ciudad Victoria se lleva el triunfo en esta jornada del ascenso MX por lo pronto suerte para el Tampico Madero hoy en la noche en Punto de las 8 allá en el estadio Tamaulipas hasta aquí la información de los deportes gracias hasta la próxima he emprendido esta gestión con el firme propósito de trascender en la vida histórica de mi Tampico mueve mi voluntad el amor que siento por esta ciudad que me vio nacer hago míos los sueños de todos los tampiqueños por ver un Tampico próspero pujante y en paz primer informe de gobierno profesora María Magdalena Peraza Guerra somos rancheros ganaderos somos alrededor de 2 mil empleados es un orgullo que mexicanos como usted puedan competir con empresas de todo el mundo ya estamos exportando también a varios países árabes la categoría halal por primera vez en 20 años hoy estamos exportando más alimentos al mundo de los que tenemos que importar a nuestro país hoy en día somos el doceavo país productor de alimentos en el mundo porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando quinto informe gobierno de la república bomboncito show un payaso de verdad te invita todos los jueves a las 11.30 de la mañana al espacio de bombón con entrevistas música y muchos regalos el espacio de bombón por canal 26 la imagen del puerto bien continuamos con más información oiga por cierto bueno luego de que se tuviera previsto pues ya que azotara este huracán Katia las autoridades pues llevaron a cabo diversas acciones de prevención pero algo muy importante los boteros los lancheros del paso del humo están a la espera bueno de que se emitan las recomendaciones necesarias para determinar si se afectarán sus operaciones en el transcurso de las horas lancheros del paso del humo de pueblo viejo se encuentran a la expectativa de que las autoridades portuarias determinen el cierre de actividades en los pasos debido a la creciente del río Pánuco y a las lluvias que generan impacto del huracán Katia Gerardo Santiago del Ángel quien presta sus servicios como operador de una embarcación señaló también que es posible que si esto continúa corra palizada en aguas del Pánuco lo que afectaría el trabajo que ellos desempeñan actualmente son siete las unidades que prestan servicio en el paso del humo en la margen veracruzana las que podrían suspender sus actividades si lo dispone la autoridad ahorita nos han comunicado aquí en Capitanía de Puerto esperamos que nos comuniquen en unas horas más para ver si se suspende el servicio de lanchas de aquí del paso del humo ¿ha subido aquí el nivel del río? si, está subiendo un poquito un poquito más de lo normal ¿el nivel que tienen que hacer ustedes? ¿qué colocan aquí? pues poner bancas tarimas para que el pasaje tenga el usuario buen servicio de aquí del paso del humo del lanchas ¿están acostumbrados ustedes a trabajar así? si, estamos acostumbrados a trabajar solamente que hay una orden de ir de Capitanía que suspenda el servicio es como se va a suspender el servicio pero ya se avisaría más tarde ¿ahora está palizada del río? ahorita no no ha ocurrido palizada pero estamos a que a lo mejor como sigue las clemencias del tiempo a lo mejor va a correr la palizada ¿se acuerda cuando fue la última vez que ocurrió un accidente? ya tiene años ya tiene años noticieros canal 26 oiga precisamente el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Llunes pues emitió un mensaje pues para determinar las acciones que se iban a tomar ante el impacto de este huracán ocurrió el servicio igualmente carreteras que están ubicadas en zonas montañosas de nuestro estado especialmente la carretera que va de Banderilla a Naholinco y a Mizantla recordar que esta carretera durante el huracán Franklin tuvo un deslizamiento bastante severo a la altura de Naholinco la carretera Conejos Totutla Huatusco puede también presentar deslaves igualmente la carretera Orizaba Zongolica la carretera Perote Altotonga Atzalan Tlapacoyan Martínez de la Torre la carretera San Marcos de León y Teocelo no circulen podemos mañana por la mañana tener noticias ya muy claras de en qué condiciones se encuentran esas carreteras y diferir algunas horas su viaje hemos ya hecho advertencia por escrito a las empresas de transporte público de pasajeros de que suspenden sus corridas esta misma noche bien es así como cerramos ese espacio de información sabatina antes vamos a agradecer a Paseo Bertiche por el atuendo de esta mañana que por cierto ya estamos pues muy ad hoc con este mes patrio si usted tiene preparada alguna celebración o festejo para estos días de la independencia y del mes patrio en general puede acudir a Paseo Bertiche tienen todo lo que usted necesita para lucir espectacular recuerde están ubicados en la zona centro de Tampico con grandes promociones y descuentos para usted nos vamos agradeciendo como siempre este tiempo para este espacio de información y ahora para el próximo lunes hay emisiones a las 8 de la mañana 12.30 del mediodía y lo espero a las 20 horas porque recuerde que usted y yo tenemos una cita con la noticia